Historias paranormales e inexplicables Paranormal Eli Fernández comentó A mí me pasó que tenía en mente mucho a un conocido y cuando le hablaba para saber de él me decía que lo habían operado y que tenía un tumor pero que ya todo bien y pues dejamos de conversar años después se me vino de nuevo a la mente pero no me animaba a llamarlo porque creía que quizás ya estaría casado y pues bueno, era mucho el pendiente que tenía por así decirlo hasta que me animé a llamarle y su hermana me dijo que ya había fallecido semanas atrás Sandy Briones comentó No, aunque quisiera mi mamá falleció hace un mes ese día fui al hospital y me dijeron que estaba muy grave que en cualquier momento se iba a ir me dejaron verla y le dije que estuviera tranquila que íbamos a estar bien falleció como a las dos horas mis hermanas la sueñan y yo no aunque me gustaría muchísimo tal vez es porque yo sí pude despedirme no sé yo le pido a Dios soñar con mi abuelita que ella me aconsejaba muchísimo y antes de dormir rezo y le digo abuelita por favor ayúdame en esta noche a resolver este problema y ya le digo y la mayoría de veces la sueño no me da el consejo de sopetón sino me pone situaciones que harán que ese problema se solucione es algo muy raro y una conexión padre porque no la molesto diario pero sí cuando estoy angustiada seguro la sueño y me deja tranquis Giselle Sandoval comentó un familiar no pero sí una perrita era la perrita de un ex que tuve hace 10 años aproximadamente era muy regalona y yo la quise mucho estaba muy viejita hace más de 8 años que no la veía soñé que yo la llevaba en un auto hacia donde su dueño y le iba diciendo que la quería mucho y que ojalá estuviera bien cuando llegué a donde estaba su dueño él estaba llorando y yo no entendía por qué pero que se la entregaba y él me decía que la perrita se tenía que ir ahí me despedí de ambos cuando desperté me pareció súper raro haber soñado eso ya que no tenía contacto con él hace mucho tiempo entonces lo busqué en Facebook y vi una publicación en la que contaba que la perrita había muerto quedé demasiado impresionada en la que contaba